Otra vez, el jugador de la América que se iría a Pumas para la apertura 2024. El jugador Juan Rodríguez estaría siendo sondeado por varios equipos y un de ellos sería el club capitalino Pumas de cara al inicio de la apertura 2024. El cuadro del Pedregal estaría buscando reforzar el plantel de cara al inicio de la apertura 2024 de la Liga BBV AMX para poder mejorar su rendimiento y de este modo poder alcanzar los objetivos plantados a inicio de torneo. Uno de los jugadores que está en el radar Pumas es el jugador del Club América, Brian Rodríguez. El uruguayo estaría en busca de más minutos, al igual de Leo Suárez. Es por eso que los rumores de su salida son cada vez más fuertes. Se dice que el rayito tendría más pretendientes en el fútbol brasileño y en el uruguayo. También se rumorea que el jugador vería con buenos ojos una oferta procedente de su natal, Uruguay, para estar cerca de casa. Actualmente el jugador tiene un precio de 4 millones de euros según Transfermark. ¿Quién es Brian Rodríguez? Brian Rodríguez es un jugador nacido en Tranqueras, Uruguay el día 20 de mayo del 2000. El rayito debutó en el 2018 con el Club Atlético Peñarol y el 7 de septiembre de 2019 jugaría su primer partido como seleccionado de Uruguay. Llegó al club de Los Ángeles Tafsi de la Major League Soccer para el año 2019 a 2020. El primero de febrero del 2021 se fue cedido al fútbol español, específicamente al equipo Almería, donde únicamente disputó 16 encuentros y consiguió una asistencia. Regresó al equipo Angelino y posteriormente fue vendido al conjunto de Coapa. Los números de Brian Rodríguez con el Club América. El rayito llegó al conjunto Zulcrema en el año 2022 procedente de Los Ángeles Tafsi, en donde jugaba al lado del mexicano Carlos Vela. Desde su llegada, el jugador uruguayo cuenta con un total de 65 partidos disputados, 11 goles anotados y 6 asistencias.